Sí, la verdad que muy contenta. Hoy más de 800 personas acompañándonos también en la cena. Sumado a todos aquellos que nos abren sus puertas a diario cuando pasamos a visitarlos. La familia acompañando, que es fundamental. Muchos empleados municipales hoy acá de distintos sectores. La verdad que nos enorgullece porque eso quiere decir que la gente confía en nosotros y que somos un proyecto que tiene mucho para dar. ¿Cómo se vive esta última semana? ¿Ya estás preparada? Muchas emociones. La verdad que todo esto es importantísimo para nosotros. Es el último empujón. Y como decía recién, a los que me conocen saben cómo trabajo, saben la responsabilidad que pongo en esto. Y a los que no, les pido que me den la oportunidad porque tengo mucho para dar, para firmar. Bueno, es un cierre, pero todavía no fue un cierre. Le falta una semana. Tenemos que trabajar más que nunca. Pero vamos por buen camino. La verdad que estamos muy contentos con este apoyo, esta muestra de adhesión que hemos tenido todos los vecinos en estos meses que estamos trabajando. Y la verdad que con mucho atinismo sabemos que nos queda muy poco, pero estamos a un paso de llegar. Y seguir transformando la vida de la ciudad. Bueno, contamos un poco cómo te ves para esta elección. Sabemos que va a ser uno contra uno. ¿Qué demanda eso? No, seguir trabajando como lo venimos haciendo todos los días. No nos tenemos que distraer en todas las acciones que nos hemos trazado en nuestro gobierno. Del primer minuto que asumimos, eso es lo que yo les transmito todos los días a mis funcionarios y lo que venimos haciendo. Y los resultados están a la vista. Eso queda demostrado en la muestra de apoyo, adhesión, que la gente uno observa y que vive día a día cuando recorre la ciudad. Estamos hablando con todos los vecinos, visitándolos en sus casas, recibiéndolos en la muni. Somos un gran equipo, un gran equipo. Y los resultados están a la vista. Fijate esta noche, 800 personas llenando, colmando este gimnasio del Club La Hermosa. Así que es una muestra del apoyo y de la aceptación que los vecinos de la ciudad tienen por este gobierno. Y bueno, tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza para que no solamente nosotros seamos los ganadores, sino también el apoyo a nuestro gobernador, a Antonio Bofati, a Miguel Lichi, con Gabriel Real, a Lisandro Enrico, Griselda Valdecaza. Somos un gran equipo y estamos con todas las pilas puestas para seguir trabajando. Cuando faltan siete días y es lo que le pedimos recién, que seguir militando casa por casa a cada uno de nuestros candidatos, hablando con los vecinos, hablando con los compañeros de trabajo, con los amigos, con los familiares, para seguir contándole a la gente, y la gente ya lo sabe, pero igual contándole todo lo que estamos haciendo en la ciudad y todo lo que estamos haciendo en la provincia.